Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos ya a un nuevo video para el canal y estamos acá ya en un nuevo vídeo, esta vez de Call of Duty Black Ops Cold War y Warzone. Y bueno chavales, el vídeo de hoy no es un vídeo de glitch como os traigo normalmente, sino hoy el vídeo de hoy es para anunciaros de que voy a realizar un sorteo de un pase de batalla de la siguiente temporada que se viene a Warzone. Y bueno chavales, este sorteo lo realizo ya que hace unos meses llegamos a los 1000 suscriptores y desde aquí os doy las gracias a todos ya que es una cifra muy significativa para mí llegar a los 1000 suscriptores. Y para premiaros por decirlo así, voy a realizar este sorteo de un pase de batalla de la temporada 5 que se viene próximamente a Warzone. ¿Cuánto durará este sorteo chavales? Pues este sorteo durará desde el día hoy 1 de agosto que estoy subiendo este vídeo hasta el martes 10 de agosto que es básicamente más o menos cuando saldrá el nuevo pase de batalla. Los requisitos chavales para participar en este sorteo pues os dejaré aquí abajo en la descripción un link donde pone sorteo pues tenéis que entrar ahí y os mandará a una página donde básicamente os saldrán unos requisitos para cumplir. Antes de ir a cumplir los requisitos tenéis que iniciar sesión con vuestro correo electrónico. Aviso, es una página segurísima ya que con esta página se realizan siempre sorteos y donde los youtubers más grandes también realizan sorteos con esta página así que es muy seguro así que no tiene que haber ningún tipo de problema. Pues tenéis que iniciar sesión en la página con vuestro correo electrónico y una vez que habéis iniciado sesión básicamente lo que tenéis que hacer es clicar por ejemplo al primer requisito que es seguirme en Twitch. Clicáis encima del requisito y básicamente ahora lo que pasará es que os mandará a otra pestaña donde tenéis que darle a autorizar de que me vais a seguir en Twitch. Una vez que autoricéis y todo eso pues le dais a seguir a Twitch y para actualizar pues le dais a más 5 y como veis os saldrá el tic. Si os sale el tic es que habéis cumplido ya el requisito. Y así con los demás requisitos que son seguirme en mi cuenta de Twitter y darle retweet a un tweet que he anunciado también sobre este sorteo. Ya para ti más chavales con el vídeo de hoy desde aquí os digo que voy a anunciar el ganador en mi canal de Twitch así que por eso puse el requisito que me sigáis en Twitch ya que lo anunciaré en streaming o sea en vivo el ganador del sorteo allí. Y también chavales contactaré al ganador con el correo electrónico que se habrá registrado en la página. Por eso he puesto que os registréis con el correo electrónico porque desde ahí os podré contactar. Así como chavales aquí dejamos ya el vídeo de hoy espero que os haya gustado y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao.